Estamos diciendo, damos gracias que hay chamba, damos gracias que hay trabajo, damos gracias que hay que hacer, damos gracias que hay llamadas, que hay personas, que hay opciones, posibilidades. Ay, damos gracias y hoy es un gran cierre, hoy es un gran cierre de despertar más almas. Esto no se acaba hasta que se acaba, tenemos hasta las 11.30 y esto tiene muchas horas. Entonces, bueno, dijimos que íbamos a empezar con unos ejercicios hoy de respiración con Ivonne. Fíjate que cuando ella escucha, yo encontré en Instagram a este joven que te pasé enormita, ¿te acuerdas? El que hace diferentes. En media hora te enseña tres diferentes formas de respirar y una de ellas es inhalar en siete, o sea, contando siete. Así, sostener en siete y exhalar en siete. Y cuando lo compartí aquí, Ivonne fue que dijo, ah, sí, eso, ella, ella sabe de eso y ella sabe lo fuerte que es aprovecharlo para, para empezar o seguir o beneficiar nuestra vida. Nuestro trabajo de ir creando ese futuro que estamos diseñando. Nuestro trabajo de ir deshaciéndonos de las creencias que ya no queremos, ya no nos sirven. A lo mejor nos sirvieron en algún momento, pero ir adaptando o adoptando nuevas creencias. Entonces, Ivonne, aquí estás. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, aquí estoy, Pame. Leti también ya. Entonces, Vero, cuando tú estés lista, nosotros ya estamos aquí. Buenos días. Buenos días, Vero. Bueno. Nosotros ya estamos. ¿Quieres que agarremos si tenemos un aceite mine and mousse? ¿Podría ser? Sin problema. Bueno, no tengo que agarrarlo. O sea, ¿alguien lo tiene cerca? Lo único que les voy a pedir, chicas, es que la que no crea, no esté convencida, no pasa nada. Si quiere, no haga los ejercicios y no pasa nada. Nada más no enviemos así como acá y esa energía, no, porque estamos en una energía pesada, ¿no? Entonces, esa energía no nos conviene. Simplemente respeto y no hago el procedimiento y no pasa nada, ¿no? Estoy agarrando el mine and mousse, energize me, el de la pimienta rosada, perdón, toronja rosada y pimienta. Y entonces... Aquí no hay mala energía, dice Normita. Aquí damos gracias. Y desde esa gratitud, gracias Ivonne. ¿Ya todos listos? Si es que quieres hacerlo con mousse, ya también. Entonces, a ver, chicas, ya, nada más quiero que me digan rapidísimo, ¿quién ya tiene sus metas definidas? ¿Quién dice yo ya sé lo que quiero y a dónde voy? Pa' mí. ¿Quién más? Vero. ¿Quién más? Maguito, Sveidi. Normita. Ok. Entonces, creo que la mayoría ya sabemos a dónde vamos. Aunado a lo que va, al cambio de creencias que les voy a hacer, las voy a llevar a una meditación donde vamos a poder manifestar en el plano terrenal esos sueños. Entonces, ya las que estamos aquí, pues ya estamos y las que no, ya no vamos a poder entrar a nadie más, Pame, porfa, para que tú también puedas desarrollarte, ¿vale? Vale. Entonces, cierren sus ojos. Inhala y exhala muy profundamente. Inhala y exhala. Otra vez, vamos a inhalar muy profundamente y a exhalar. Vamos a ir a nuestro corazón y ahí se va a ir haciendo cada vez más pequeño. Te vas a ir haciendo muy pequeña, muy pequeña, como una cápsula te vas a quedar. Vas a ir bajando, vas a pasar el estómago, tus órganos genitales, tus muslos, tus piernas, tus pies. Vas a bajar, vas a bajar, vas a pasar el piso y vamos a comenzar a bajar. Vas a pasar las capas de la tierra una a una. Y vas a encontrar, vas hasta llegar al centro de la tierra. Ahí en el centro de la tierra vamos a encontrar un color dorado. Te vas a bañar de ese color dorado. ese color dorado te va a subir y vamos a llenarlo también con confianza y seguridad y el rosa en el amor entonces todo eso va a ser una espiral que va a ir subiendo por tu cuerpo te va a ir viendo cómo va llenando la confianza, la seguridad la paz, la armonía, el amor y te vas llenando sales disparada del centro de la tierra y otra vez subes por tus pies pero ahora te vas a ir por la parte de atrás de tu cuerpo tus pies, tus piernas, tus muslos tu columna, toda tu columna pero vas a ir en color dorado con tu columna y vas a crear una esfera del color que tú la veas está bien sales disparada vas a pasar el techo de tu casa vas a pasar la atmósfera vas a encontrar la luz la oscuridad la luz la oscuridad la luz vas a pasar una zona gelatinosa y ahí ya estás ante el creador de todo lo que es ahí vamos a hacer el cambio de creencias a lo que tú creas que te hace falta tú vas a decir sí sé lo que es y lo que se siente formar parte de un grupo balanceo la lealtad hacia mi grupo y hacia mí mismo veo la grandeza de otros mantengo mi atención en el grupo al que pertenezco sé lo que es y lo que se siente desarrollar un grupo en Oriflame sé lo que es y lo que se siente triunfar en Oriflame sé lo que es y lo que se siente desarrollarme como líder Oriflame sé lo que es y lo que se siente estar al servicio de las personas que están en mi equipo sé lo que es y lo que se siente comprender la igualdad renuncias a perder tu identidad en un grupo te unes a un grupo en vibración alta aportas energía positiva a tu grupo sabes cómo hacer crecer a tu grupo sabes llegar a negociar con tu grupo sabes lo que es y lo que se siente ser el título que tú quieras ponlo ahorita en este momento nos comunicamos de manera exitosa con las personas sabemos cómo comunicar nuestra empresa hacia otras personas y en este momento vas a visualizar cómo tu grupo crece cómo tu grupo crece 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 para llegar al título que tú tienes de manera fácil sencilla de la mejor y más alta manera llega únicamente gente leal armoniosa que está vibrando en buena sintonía todo lo que tú quieres desarrollar en este equipo lo vas a traer lo vas a visualizar en este momento dice recibo dinero en abundancia por nuestra actividad laboral en Oriflé permitimos que el dinero nos aporte alegría que sabes lo que es y lo que se siente liberarte de las preocupaciones con respecto al dinero que renuncias a enfermarte por dinero que renuncias a agustiarte por dinero que vives agradecida por el dinero que recibes que visualizas grandes cantidades de dinero que llegan hacia ti que eres una persona solvente que eres una persona digna que renuncias a controlar el dinero que renuncias a que el dinero te controle que agradeces al creador todas las oportunidades que te llegan que renuncias a desear que el dinero al dinero que les pertenece a otros que ganas el dinero con gracia y facilidad renuncias a la creencia de que el dinero es malo que ves el dinero a través del creador que tienes dinero en abundancia que sabes lo que es y lo que se siente vivir en el amor del creador que sabes lo que es y lo que se siente conocer al creador que renuncias a creer que el creador es malo que renuncias a creer que el creador castiga que te permites encontrar al creador que sabes qué camino elegí que sabes qué camino vas a tomar que sabes lo que es y lo que se siente vivir en discernimiento que conoces tu propósito de vida que sabes y confías en tus elecciones que alineas tu voluntad a la voluntad divina padre, madre, creador de todo lo que es te pido que todas y cada una de estas creencias sean instaladas en cada una de mis compañeras para su mayor y más alto bien y de todas las personas involucradas muéstramelo, gracias, hecho está, hecho está, hecho está y una vez que estamos ahí ante el creador chicas van a ver como el creador tiene una mano y ahí sus sueños están entonces vamos tomando uno a uno cuál es tu sueño en cuanto a las finanzas cuál es tu sueño en cuanto a tu familia cada uno de sus sueños en las siete áreas de su vida en el amor, de pareja ahí pídanle que les dé esos sueños y se los van a traer con ustedes sus sueños, ahí los están viendo es una mano blanca que extiende el creador y vamos una a una a lo mejor su carro la casa de sus sueños la salud perfecta ahí pídanle toda esa parte de sus sueños es una parte de sus sueños ¿Listo? Entonces, que todos y cada uno de sus sueños se manifiesten aquí y ahora, en este momento. Nos traemos, les damos las gracias al creador, nos traemos esos sueños y vamos a buscar agua. ¿Alguna todavía no termina? ¿Vamos bien todas? ¿Alguna se quedó en algún paso? ¿Nadie? ¿Todas bien? Perfecto. Entonces, vamos a buscar agua en cualquier presentación. Presentación. Mar, regadera, río, alberca y nos limpiamos. Vemos cómo a nuestro cuerpo se van todas esas creencias negativas que traíamos acerca del dinero. Todas esas creencias de que no somos grandes líderes, de que no podemos desarrollarnos, de que la situación está difícil. La que sea. La creencia que tú traías ahí se queda. Y ves cómo sale reluciente, cómo tu cuerpo sale reluciente. Brilla. Damos las gracias al creador de todo lo que es. Vamos a buscar nuestra esfera. Y comenzamos a bajar. Comenzamos a bajar. Pasamos la luz, la oscuridad, la luz, la oscuridad, la luz, la zona gelatinosa, el techo de tu casa. Vemos la luz, 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 vemos la luz… Bueno, en donde estés, en el país que estés, lo ubicas, buscas tu estado, tu colonia, ves el techo de tu casa, lo pasas, llegas a tu corazón y bajas rapidísimamente a la tierra y ahí vas a anclar tus sueños ahí vas a pedir permiso para sembrar todos y cada uno de tus sueños y comienzas a subir otra vez y te instalas en tu corazón y a tu tiempo y a su ritmo abren sus ojitos y a tu tiempo listo ¿cómo se sintieron? ¿quién está bien? ¿quién se siente todo en las nubes? ¿alguien se quedó? todo bien, gracias Ivonne listo gracias Ivonne aquí muchas gracias gracias, gracias aquí contigo y aquí gracias Ivonne ok ¿alguien se siente así como que se quedó? es que sentí una energía que se quedó así como ¿alguien tiene alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿no? vale mande, mande, mande no, gracias muy bonito ok ahora sí si quieren decirme los colores que vieron y ya les digo su interpretación los colores que tú nos dijiste rosa rosa dorado pero la la esfera en la que subieron yo me envolví en una esfera azul la protección el rosa es amor amor incondicional la mía fue dorada ay que bonito se viene mucho de dónde están los en tu vida el mío fue azul el azul es protección ahí necesitas como como te explico como pedirle a Miguel Arcángel que te proteja ahí por cualquier energía que tengas de baja vibración la mía fue roja roja confianza y seguridad te llegó para ti la mía solo fue transparente estás protegida por haz de cuenta que ahorita si tú te empiezas a desarrollar Margarita pídele a Arcángel Gabriel para que llegue a ti la creatividad y todo lo que desarrolles se te va a dar como por arte de magia de cuenta gracias listo chicas pues eso sería todo por mi parte si alguna tiene alguna duda o algo así o que se sienta que está en las nubes me avisa ¿vale? para aterrizar gracias muchas gracias disculpame wow muchas gracias pues ya aquí listas llenas de energía desde este lugar donde nos invitó Ivonne ahora sí de estas creencias que que hemos hecho nuestras que ahora nos acompañan este día este día es un nuevo comienzo muchas historias de personas que hoy tú y tu gente todos nosotros estamos despertando están volviendo te queremos de regreso están regresando también es la oportunidad para nosotros como patrocinadores como ahora como ahora y desde el lugar que ahora estamos imagínate esa oportunidad esa persona que volvió a meter pedido nosotros creemos en ella te queremos de regreso porque hoy me encuentro así dame la oportunidad ¿se acuerdan de la historia que les dije de esta señora que se atrevió se acercó a mí y me dijo si en aquel momento Pamela cuando yo fui 18 tú me estuvieras preguntando como hoy me preguntas pero aquella vez yo sentí que no me pusiste atención ¿te acuerdas que te lo platiqué aquí? pues estoy teniendo la oportunidad de volverla junto con su patrocinadora a patrocinar hay hay ahí una luz de bueno voy a ver si vuelvo a a creer a construir a a querer esta oportunidad y solo se lo se los platico y te lo platico porque contigo hay muchas personas que a lo mejor y si tú te vuelves a acercar a lo mejor y what if dirían por ahí y que si dicen si vuelves a creer en mí no está ahorita Sarita conectada pero si llegas a ver esta grabación Sarita me acordé de ti también Sarita en algún momento había sido 21 en mi red conmigo pero por situaciones personales por historias dejó y y esta nueva oportunidad ella la comenzó así con una pregunta si Pamela tú crees que pueda volver a hacerlo tú crees que esto pueda volver a ser para mí porque no sabes te vi conectada y no sabía si preguntarte oye Pamela ¿cómo ves? todavía confías en mí oye Pamela así fíjense cuántas personas no estarán ahí calladitas viendo lo que publicas calladitas viendo que estás en Whatsapp calladitas esperando tu invitación de nuevo entonces con esta con esta energía con la que estamos ahorita y que vamos a seguir dando gracias desde ahí llama desde ahí conéctate desde ahí hazte presente ¿les parece? arrancamos el cierre ¿listas? bueno entonces vamos a pararnos para hacer el aplauso y así como la Gaby Tenorio ¡ay! estaba frotando sus manos ¡bien! con todo ¡qué bonito! dice Raquel nos paramos y hacer el aplauso ¡hoy fue en México ¡número uno! ¡número uno baby! nos abrazamos nos amamos damos gracias gracias Ivonne gracias a todas buenísimo cierre bonito día bye el destino cierre todas sus metas cumplidas gracias igual gracias así sea así sea así es no salme no 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 no